Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, esta vez de Jungle Kid, y bueno si, esta vez es Jungle Kid, lo he dicho bien antes como de Clash Royale, bueno, actualización, modo supervivencia, pues muy complicado, muy complicado, han puesto otro bunker de estos especiales para los que meten dinero, supongo que después de los 12 días y 5 horas pues pondrán el otro bunker para todo el mundo, es lo que yo supongo, es lo típico, te viene una oleada de ataques cada vez más fuerte y tu tienes aquí cosas que puedes ir comprando, el cohete para hacer daño, daño en área, invisibilidad de un héroe o de una tropa, recuperación de un héroe, esto es para subirle la vida a tope a las defensas una vez que les han atacado y para restablecer las defensas, las trampas, y bueno, en si, me notaréis la gorra, ahora es que estoy resfriado, veis aquí está el bunker, diamantes, oro como aparece, y novedades, pues lo típico, luego aparece aquí, que será lo siguiente, el nuevo régimen, desarrollo de carácteres, de carácteres y lotería, otra lotería de los cojones, que no queremos lotería, y luego niveles de clanes, bueno, niveles de clanes, todavía hay clanes, clanes, que no son niveles 40, ya van a sacar otras niveles de clanes, no sé lo que será lo siguiente, a lo mejor el arma araña encima del cuartel o yo qué sé, qué será, y voy a enseñaros que es la oleada que me viene a mí, he llegado a la 55 y poniéndole, poniéndole lo de más vida, 50 diamantes de vida y no he conseguido pasarlo, así que le tendré que poner más vida y más ataque, bueno, como veis por aquí viene lo típico, esto al principio, bueno, un predator, un vórtice, 3 zeus, chaval, y como tengo ahí los jericos bien puestos, pues no hace mucho, ahora a ver si me matan algún héroe o algo que le regenere la vida, las primeras oleadas son bastante sencillas, os recomiendo que defendáis con vórtice, el mío creo, no, va a sobrevivir, defendéis con vórtice ya que es la mejor opción, y si puede ser a nivel 2, mejor, porque hace más daño y demás, y la base, tengo un rey mortal subiéndose, así que, mal, veis, esto es lo que me han destrozado ya con una sola oleada, las otras oleadas te dejan bastante mal, yo voy a quitar esto porque ya os hacéis una idea, en la ronda 55 te llegan, no sé si son 6 o 7 férreas al nivel 5 o 6, ahí a tope, y eso te revienta vivo, da igual lo que haya, y a ver qué más puedo deciros, es que no hay nada más, o sea, voy a enseñaros la base por ejemplo de, de blog, no, de 777, no sé si 777 tendrá el búnker otra vez, el otro búnker, no lo veo, eh, vamos a ver la base de Panuk, la base de Panuk, a ver, es que el móvil es lentico, el nuevo, el Xperia M4 Aqua, a ver, el nuevo búnker, ¿dónde tienes tú el nuevo búnker?, aquí tiene el otro, pues nada, este no está en el torneo, madre mía, ¿cómo estamos?, bueno, vamos a ver a Block, me parece que es Block, el que va a segundo, sí, Block, vamos a ver a Block, que lo he mirado antes, y como veis tiene aquí el búnker especial subiéndose, y luego tiene aquí aparte otro búnker especial, por si no lo sabéis, si tú estás haciendo subida, te cargas lo que te sale de los búnkeres, pues resulta que ahora hay 1, 2, 3, 4, 4 búnkers, más los del castillo del clan son 5, 5 cohetes que tienes que llevar, cada cohete, si lo tienes al máximo, te sale un total de 500.000 de petróleo, solo cargarte las tropas que te salgan, o sea, es un derroche tremendo, y como he dicho antes, yo creo que van a sacar el nuevo búnker, el búnker especial lo van a sacar para todo el mundo, no sé si se conseguirá haciendo algo especial, pero la actualización ha sido eso, cuando acabe la actualización ya lo veremos, y nada más chicos, me gustaría que dejaseis 10, 15 likes, ya que, no sé, me gustaría ir acumulando likes, así que, nada más chicos, si os ha gustado darle a like...